La vida después de los 50 es un viaje lleno de experiencias, sabiduría y nuevas aventuras por descubrir. Pero también es un momento en el que nuestra salud y bienestar merecen una atención especial. Hoy, en Guía de Vida Saludable, nos embarcamos en un viaje de descubrimiento hacia una vida vibrante y saludable después de los 50 años. Nos adentraremos en el fascinante mundo de los suplementos nutricionales, explorando cómo pueden ser aliados poderosos en nuestro camino hacia el bienestar óptimo. Es hora de desafiar los límites de lo que significa envejecer. Es hora de abrazar la sabiduría de los años y celebrar la vida con energía, vitalidad y una nutrición óptima. Bienvenidos a nuestro viaje hacia una vida plena después de los 50. Desafíos nutricionales después de los 50. Después de alcanzar los 50 años, nuestro cuerpo experimenta una serie de cambios que pueden afectar nuestra salud y bienestar. Uno de los aspectos más significativos que requiere atención es nuestra nutrición. A medida que envejecemos, enfrentamos desafíos nutricionales específicos que pueden afectar nuestra calidad de vida. Aquí hay algunos de los desafíos más comunes que enfrentan las personas después de los 50. 1. Metabolismo más lento. Con el paso de los años, nuestro metabolismo tiende a volverse más lento. Esto significa que nuestro cuerpo quema menos calorías en reposo, lo que puede llevar a un aumento de peso si no ajustamos nuestra ingesta calórica y nivel de actividad física. Además, un metabolismo más lento puede dificultar la digestión de ciertos alimentos, lo que puede afectar la absorción de nutrientes esenciales. 2. Reducción de la masa muscular. A medida que envejecemos, tendemos a perder masa muscular, un fenómeno conocido como sarcopenia. La pérdida de masa muscular puede afectar negativamente nuestra fuerza y capacidad funcional, lo que dificulta la realización de actividades cotidianas. Además, el mantenimiento de la masa muscular es crucial para un metabolismo saludable, ya que el músculo quema más calorías que la grasa, incluso en reposo. 3. Cambios en el apetito y el gusto. Con la edad, es posible que experimentemos cambios en nuestro apetito y en nuestra percepción del sabor y el olor de los alimentos. Esto puede deberse a una variedad de factores, como cambios hormonales, medicamentos o problemas de salud. Estos cambios pueden afectar nuestra ingesta de alimentos y, en última instancia, nuestra nutrición general si no se abordan adecuadamente. 4. Mayor riesgo de deficiencias nutricionales. A medida que envejecemos, es posible que enfrentemos un mayor riesgo de deficiencias nutricionales, especialmente de ciertos nutrientes clave como la vitamina D, la vitamina B12, el calcio y el magnesio. Estas deficiencias pueden estar relacionadas con una menor ingesta de alimentos o una menor capacidad del cuerpo para absorber nutrientes de los alimentos. Es importante abordar estos desafíos nutricionales de manera proactiva para mantener una buena salud y calidad de vida a medida que envejecemos. Esto puede implicar ajustes en nuestra dieta, la incorporación de suplementos nutricionales específicos y la adopción de un estilo de vida saludable que incluya ejercicio regular y atención médica preventiva. A medida que envejecemos, nuestras necesidades nutricionales pueden cambiar debido a una variedad de factores, como cambios en el metabolismo, la absorción de nutrientes y la ingesta dietética. En este contexto, los suplementos nutricionales pueden desempeñar un papel importante en la promoción de una buena salud y bienestar después de los 50 años. Aquí hay algunas razones clave por las que los suplementos nutricionales son importantes en esta etapa de la vida. 1. Compensación de deficiencias. A medida que envejecemos, es posible que enfrentemos un mayor riesgo de deficiencias nutricionales debido a una variedad de factores, como cambios en la dieta, menor absorción de nutrientes y necesidades nutricionales aumentadas. Los suplementos pueden ayudar a compensar estas deficiencias y garantizar que recibamos todos los nutrientes esenciales que nuestro cuerpo necesita para funcionar correctamente. 2. Apoyo a la salud óptima. Algunos nutrientes, como ciertas vitaminas, minerales y ácidos grasos esenciales, desempeñan un papel crucial en la salud óptima y el funcionamiento del cuerpo. Los suplementos nutricionales pueden proporcionar un impulso adicional de estos nutrientes para apoyar la función inmunológica, la salud cardiovascular, la salud ósea, la función cerebral y otros aspectos importantes de la salud en la edad adulta. 3. Facilidad de absorción. Con la edad, la capacidad del cuerpo para absorber nutrientes de los alimentos puede disminuir. Esto puede deberse a cambios en el tracto gastrointestinal o a la presencia de afecciones médicas que afectan la absorción de nutrientes. Los suplementos nutricionales pueden ser una forma eficaz de garantizar una absorción óptima de nutrientes, ya que están disponibles en formas que son fácilmente absorbidas y utilizadas por el cuerpo. 4. Complemento de la dieta. Aunque es importante obtener la mayoría de nuestros nutrientes de una dieta equilibrada y variada, puede ser difícil cumplir con todas nuestras necesidades nutricionales sólo a través de la dieta, especialmente a medida que envejecemos. Los suplementos nutricionales pueden complementar nuestra dieta y asegurar que recibamos todos los nutrientes que necesitamos para mantenernos saludables y enérgicos. Es importante tener en cuenta que los suplementos nutricionales no son un sustituto de una dieta saludable y equilibrada, sino más bien un complemento para ayudar a cubrir cualquier brecha nutricional que pueda existir. Al combinar una dieta nutritiva con el uso adecuado de suplementos, podemos optimizar nuestra salud y bienestar a medida que envejecemos. En las secciones siguientes, exploraremos algunos de los suplementos nutricionales más importantes para considerar después de los 50 años y cómo pueden beneficiar nuestra salud en general. ¿Cuáles son los suplementos esenciales para la salud después de los 50? Después de los 50 años, algunos nutrientes pueden ser especialmente importantes para mantener la salud y el bienestar óptimos. Aquí hay una lista de suplementos nutricionales esenciales que pueden ser beneficiosos para considerar en esta etapa de la vida. 1. Vitamina de la vitamina D es crucial para la salud ósea, la función inmunológica y la salud cardiovascular. A medida que envejecemos, nuestra capacidad para producir vitamina D a través de la exposición al sol puede disminuir, lo que puede aumentar el riesgo de deficiencia. Los suplementos de vitamina D pueden ser especialmente importantes para aquellos que tienen una exposición limitada al sol o que tienen una absorción reducida de vitamina D debido a la edad o afecciones médicas. 2. Vitamina B12. La vitamina B12 es esencial para la salud del sistema nervioso, la formación de glóbulos rojos y la producción de ADN. A medida que envejecemos, la capacidad del cuerpo para absorber la vitamina B12 de los alimentos puede disminuir, lo que puede aumentar el riesgo de deficiencia. Los suplementos de vitamina B12 pueden ser especialmente importantes para aquellos que siguen dietas vegetarianas o veganas, ya que la B12 se encuentra principalmente en productos de origen animal. 3. Calcio y magnesio. El calcio y el magnesio son minerales importantes para la salud ósea, la función muscular y nerviosa y la salud cardiovascular. A medida que envejecemos, el riesgo de osteoporosis y fracturas óseas puede aumentar, lo que hace que sea importante asegurarse de obtener suficiente calcio y magnesio en la dieta. Los suplementos de calcio y magnesio pueden ser útiles, especialmente para aquellos que tienen una ingesta dietética insuficiente de estos minerales. 4. Omega-3. Los ácidos grasos omega-3, especialmente el ácido icosapentaenoico, EPA, y el ácido docosexaenoico, DHA, son importantes para la salud cardiovascular, la función cerebral y la salud ocular. A medida que envejecemos, el riesgo de enfermedades cardiovasculares y deterioro cognitivo puede aumentar, lo que hace que los suplementos de omega-3 sean especialmente importantes. Los suplementos de aceite de pescado son una fuente concentrada de EPA y DHA y pueden ser beneficiosos para aquellos que no consumen suficientes pescados grasos en su dieta. 5. Colágeno. El colágeno es una proteína estructural importante que se encuentra en la piel, los huesos, los músculos, los tendones y los ligamentos. A medida que envejecemos, la producción de colágeno en el cuerpo disminuye, lo que puede llevar a la pérdida de elasticidad en la piel, la aparición de rugas y la degeneración de las articulaciones. Los suplementos de colágeno pueden ayudar a mantener la salud de la piel, las articulaciones y los huesos, y pueden ser especialmente beneficiosos para aquellos que tienen problemas articulares o desean mantener una piel saludable y juvenil. Al considerar la incorporación de suplementos nutricionales en su rutina diaria, es importante hablar con un profesional de la salud para determinar sus necesidades individuales y asegurarse de elegir los suplementos adecuados en las dosis adecuadas. Además, es importante recordar que los suplementos deben ser utilizados como parte de un enfoque integral para la salud, que incluya una dieta equilibrada, ejercicio regular y atención médica preventiva. ¿Cómo podemos incorporar estos suplementos? Incorporar suplementos nutricionales a nuestra rutina diaria después de los 50 años puede ser beneficioso para nuestra salud y bienestar general. Sin embargo, es importante hacerlo de manera cuidadosa y estratégica para maximizar los beneficios y minimizar cualquier riesgo potencial. Aquí hay algunos consejos prácticos para la incorporación efectiva de suplementos. 1. Consulta a un profesional de la salud. Antes de comenzar cualquier régimen de suplementos, es importante hablar con un médico, dietista o nutricionista. Estos profesionales pueden evaluar su estado de salud actual, determinar sus necesidades nutricionales individuales y recomendar los suplementos adecuados en las dosis adecuadas. 2. Elija suplementos de calidad. Al elegir suplementos, asegúrese de seleccionar productos de alta calidad de marcas confiables. 3. Busque suplementos que estén certificados por organizaciones independientes, como la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, o el Programa de Aseguramiento de Calidad de Suplementos, USP, que verifican la pureza, potencia y seguridad de los suplementos. 3. Siga las instrucciones de dosificación. Es importante seguir las instrucciones de dosificación en la etiqueta del suplemento o las recomendaciones de su profesional de la salud. Tomar más de la dosis recomendada no necesariamente proporcionará beneficios adicionales y puede aumentar el riesgo de efectos secundarios. 4. Tome los suplementos con alimentos. Algunos suplementos se absorben mejor cuando se toman con alimentos. Además, tomar suplementos con alimentos puede ayudar a reducir cualquier malestar gastrointestinal que pueda experimentar. 5. Seek and Sestent. Para obtener los máximos beneficios de los suplementos, es importante ser consistente en su uso. Trate de tomar sus suplementos a la misma hora todos los días para establecer un hábito consistente. 6. Monitoree los efectos secundarios. Esté atento a cualquier efecto secundario o reacción adversa al tomar suplementos. Si experimenta algún efecto secundario, suspenda el suplemento y consulte a su profesional de la salud. 7. Revise regularmente su régimen de suplementos. A medida que cambien sus necesidades nutricionales o su estado de salud, es importante revisar regularmente su régimen de suplementos con su profesional de la salud. Es posible que necesite ajustes en la dosis o cambios en los tipos de suplementos que está tomando. Al seguir estos consejos prácticos, puede incorporar suplementos nutricionales de manera segura y efectiva en su estilo de vida después de los 50 años para promover una óptima salud y bienestar. Recuerde que los suplementos son sólo una parte de un enfoque integral para la salud, que incluye una dieta equilibrada, ejercicio regular y atención médica preventiva. En conclusión, cuidar nuestra salud nutricional después de los 50 años es fundamental para vivir una vida plena y activa. Los suplementos nutricionales pueden desempeñar un papel importante en la optimización de nuestra salud y bienestar en esta etapa de la vida, ayudándonos a compensar deficiencias, apoyar funciones vitales y mantenernos enérgicos y saludables. Sin embargo, para obtener los máximos beneficios de los suplementos y garantizar una salud óptima en general, es esencial adoptar un enfoque integral que incluya una dieta equilibrada, ejercicio regular y atención médica preventiva. Por eso, te invitamos a que te unas a nuestro curso sobre nutrición antiinflamatoria, donde aprenderás estrategias y consejos prácticos para mejorar tu salud a través de la alimentación. Inscríbete hoy para comenzar tu viaje hacia una vida más saludable y vibrante. Además, te animamos a que te suscribas a nuestro canal Guía de Vida Saludable para acceder a más contenido informativo y útil sobre salud y bienestar. De like a este video si lo encontraste útil, deja tus comentarios con tus pensamientos y preguntas y compártelo con tus amigos y familiares para que juntos podamos trabajar hacia un futuro más saludable y feliz. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia una vida mejor.